La delegada de personal de Arcos de la Frontera, María José González, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha querido aclarar las dudas generadas a raíz del procedimiento a seguir en relación a los planes de empleo que la Junta ha impulsado en el municipio. Por un lado, y en relación a los planes de empleo de la Junta, ha explicado que la normativa en relación al SAE cambió el año pasado, por lo que el sondeo de demandante se realiza ahora de manera regional y no local. Para acceder a ellos, ha dicho, tan solo hay que inscribirse en la oferta introduciendo el código que aparece en la web del Ayuntamiento, es decir, menores de 30 años, mayores de 30, mayores de 45 y mayores de 55 años. Pues cada uno, dentro del plan específico, acorde con su edad, tiene que estar dado de alta en la oficina del SAE en la ocupación que marcan esas fichas que tenemos colgadas y publicadas en la página web de nuestro Ayuntamiento. Una vez que estén dado de alta como demandantes de empleo, no tienen que hacer nada más. Es el SAE el que los va a seleccionar sin que necesiten inscribirse previamente. O sea, el demandante de empleo que quiera ser beneficiario de un plan de empleo tiene que estar dado de alta en la oficina del SAE como demandante de empleo con el código de actividad que aparece en la página web, pero no tiene que hacer nada más. No tiene que hacer ni un solo procedimiento más en la oficina del SAE. Un procedimiento distinto al que deben seguir aquellos que quieran optar a las ofertas de empleo público que lancen desde el Ayuntamiento. El procedimiento que se explicó inscribiéndose en cada una de las ofertas que mandamos es el procedimiento que cualquier demandante de empleo tiene que hacer para las ofertas de empleo que salgan de este Ayuntamiento. O sea, cada oferta de empleo público que lancemos desde la delegación de personal para incorporar personal desempleado en nuestra actividad, tienen que seguir el procedimiento de inscribirse en la ocupación. Pero eso es a excepción de los planes de empleo. O sea, los que demanden los planes de empleo no tienen que hacerlo. Cualquier otro demandante que quiera cualquier otra actividad sí que tendrá que seguir el procedimiento explicado. María José González ha señalado que dentro de cada programación semanal irán anunciando los planes de empleo que se van a poner en marcha. Las primeras contrataciones serán para las cinco personas que van a llevar a cabo la selección del resto de personal.